¡Vamos al taxi, Paco! Suele como lo hacías en el bar Como lo hacías el sábado Como lo hacías el sábado en el bar con la guitarra El bar está apareciendo. ¡Mira, maje! ¡Está apareciendo! ¡Mira, maje! ¡Mira, marea! ¡Mira lo que está allá! ¡Mira! ¡Mira lo que está allá! ¡Mira, maje! ¡Mira cobertura! ¡Ahí venimos a comerlo! ¡Los rojes! ¡Ahí viene! ¡Los chinos! ¡No, de pronto! ¡No, de pronto! ¡No sin Hollywood! ¡Vamos a trabajar! ¡Aleja! ¡Vamos a trabajar! ¡No, de pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!